¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy All Byte y este es el primer capítulo de nuestro curso de diseño de sonido. En este curso aprenderemos los diferentes aspectos de la creación de sonido, la anatomía básica del sonido, los diferentes tipos de sonido que existen, las técnicas de síntesis, los efectos más comunes para procesar el sonido y mucho más. Antes de continuar, quiero comentarles que para algunos de los videos estaré utilizando FL Studio 20 como demostración, pero todo este curso lo podrán aplicar sin importar el programa que usen para grabar, componer, ni los tipos de sintetizadores que utilicen, pues todos comparten los mismos fundamentos. Lo importante es aprender los conceptos para poder aplicarlos en cualquier herramienta que caiga en sus manos. Pero antes de poder estudiar cualquier cosa, debemos comprender su definición básica. Entonces, para comenzar, ¿qué es el diseño de sonido? El diseño de sonido o Sound Design en inglés es la disciplina de la producción musical encargada de crear sonido para adaptarlo a un producto final, como puede ser el cine, la televisión, videojuegos o la música. En cada una de esas áreas tienen un significado ligeramente diferente, pero en términos generales se reduce a los mismos principios. Moldear, procesar y crear sonidos que se adapten a lo que queremos comunicar, ya sea algo tan sencillo como recrear el sonido de lluvia para una película o algo más complejo. Como crear sonidos de cosas que no existen en la vida real o imposibles de grabar directamente, como por ejemplo, disparos de naves espaciales o sonidos sintéticos para interpretar melodías eufóricas en géneros de música experimentales. El plan de estudio de este curso empezará por la anatomía del sonido. Entender en sí qué es el sonido, sus características fundamentales. Después veremos las herramientas básicas de procesamiento, como reverb, delay, envolventes, filtros, LFOs y mucho más. Una vez cubierto eso, nos enfocaremos en analizar los sonidos por categorías. Algunas de las que trataremos son percusión, bajos, solistas, foley y efectos especiales. Con este análisis entenderemos qué es lo que hace que cada sonido pertenezca a esa categoría. De esa forma, si entendemos su esencia, podremos crear sonidos que encajen en la categoría que nosotros deseemos. Sabremos qué necesitamos hacer para crear un sonido de bajo o un sonido atmosférico o percusiones. Una vez llegados a este punto, podremos comenzar con las diferentes técnicas de diseño de sonido, las cuales dividiremos en tres grandes categorías. La primera categoría es la grabación o sampleo. Esto básicamente es salir al mundo con un micrófono y grabar sonidos de muchas cosas diferentes para después procesarlo. Incluso se puede tomar una grabación, modificarla, convertirla en un archivo de audio y seguirla modificando, lo cual se conoce como resampleo. La segunda categoría es la sintética. Esto significa que podemos crear sonido puramente artificial. Es decir, utilizando ciertas formas de ondas básicas, podremos combinarlas, modularlas y aplicar efectos para diseñar sonidos que no existen en el mundo real. Por último, tenemos la tercera categoría, que es la híbrida. Esta categoría combina los dos anteriores en múltiples capas para conseguir sonidos muy complejos. Así será utilizado grabaciones, resampleos y también capas de sonido sintético. Después de cada técnica de síntesis, veremos ejemplos de cómo crear sonidos de las diferentes categorías que ya mencionamos con anterioridad, y aquí será donde pondremos en práctica lo aprendido. El curso abarcará las siguientes técnicas de síntesis. Sampleo. Una de las formas más antiguas de diseño de sonido, que es la grabación. Resampleo. Se deriva de la anterior, pues utilizaremos las grabaciones para reprocesarlas una y otra vez. Síntesis sustractiva. Hablando de la síntesis, es una de las más antiguas, pero también es de las más fáciles de entender. Síntesis AM, o también conocida como de amplitud modulada. Síntesis FM, también conocida como frecuencia modulada. Síntesis granular. Esta podría considerarse una técnica de resampleo, pero mucho más avanzada. Síntesis con tablas de onda, o en inglés conocidas como wavetables. Son bastante popular en el día de hoy en sintetizadores como Massive y Serum. Y por último, la síntesis aditiva. La cual considero que es una de las más complejas, pero también es la que tiene mayor potencial junto con la de wavetables. Con esto, estaremos completando el curso de diseño de sonido. Al terminarlo, serán capaces de escuchar cualquier sonido y poder imaginar diferentes formas de conseguirlo, y, de este modo, poder moldear su estilo propio. En la descripción del video voy a dejar el temario del curso, para que puedan darse una idea de todo lo que abarcaremos. Si le echan un vistazo, verán que los próximos episodios son anatomía del sonido, así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. También, les recomiendo revisar mis otros cursos, para complementar lo que aprendan aquí. Como por ejemplo, mi curso rápido Diccionario de Producción Musical. Aquí podrán aprender términos de la producción musical en muy pocos minutos. O también pueden ver mi curso de producción musical con FL Studio 20 desde cero. Es un curso completamente estructurado para que puedas aprender incluso si no has tenido nunca conocimiento de producción musical. En la parte de arriba estarán apareciendo las tarjetas con los cursos y también se los dejo abajo en el comentario fijado. Antes de terminar, quiero comentarles que independientemente del curso, cada martes subo videos haciendo sonidos específicos con diferentes sintetizadores y técnicas. Así que si quieren saber en concreto cómo se hace cierto sonido, los invito a suscribirse y comentar en los videos de cada martes con sus sugerencias para nuevos sonidos. Pues leo todos sus comentarios y tomen en cuenta sus opiniones para los futuros episodios. Eso sería todo por este video. Dejen su like para demostrar el apoyo a este nuevo curso si les gusta la idea y si quieren ponerse en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!